Echeverry, porque te digo una cosa, la gente de River está que trina con él, no se la perdona, porque lo toman como una traición, Lito, lo toman como una traición esto. Está cerrado ya la transferencia de Echeverry al Manchester City. Echeverry se va al Manchester City, en realidad, no sé si se va ahora, pero es transferido en estos momentos. Sí, lo pongo en el altavoz mientras leo el mensaje, espero que llegue bien esto, para tener los detalles de la operación. A ver, transfiere en una cifra superior a los 25 millones de euros, entre ofertas y variables, el futbolista se va a quedar de mínima hasta diciembre de este año, están ultimando los detalles... ¿Este año que ahora? ¿Diciembre de 2024? Ah, 2024, bien, 2024, perdón, 2024 ya estamos... ¿Un año malo tenés Echeverry? De mínima, insisto, River tiene como objetivo un deal de clubes del año que viene, te lo adelanté ayer en primicia. Bien, ¿y 25 millones más? Más variables, entre variables y el monto fijo a pagar al momento de la firma, es superior a los 25 millones de euros. De un pibe que es la joya, es un chico que le hizo 3 goles a Brasil en un mundial, es un negocio de 50 millones de dólares, no es una cosita chiquita, es un negocio de 50 palos verdes, es el 10 del futuro, el 10 de la selección argentina. Ahora, guarda, guarda, confía mucho en el marketing, en el marketing y después el marketing te termina dando la vuelta a veces, ¿eh? No construyan, no construyan demasiado rápido, ¿eh? Es un negocio de 50 millones de dólares, no es una cosita chiquita, es un negocio de 50 palos verdes, es el 10 del futuro, el 10 de la selección argentina. El hecho de tener esta propuesta muy seductora del Manchester City y de aprovecharla en esta ventana, sabiendo que el Diabrito cierra el año campeón, cierra el año jugando y viene de una actuación fenomenal en Indonesia con el Sub-17 y la selección argentina. Entonces, me parece que viene por ahí también el foco, lo que planteas vos, de una oportunidad que parece, desde lo económico y desde lo deportivo, difícil de rechazar, porque estás hablando de la Premier League, del equipo más importante del mundo, de un tiempo, acá el problema fue que apareció un club enorme, como es el Manchester City, una propuesta muy pero muy seductora para toda la familia y el deseo y la voluntad del jugador de ser transferido. Ante esta situación y sabiendo que en diciembre se le vence el vínculo, River toma las cartas en el asunto y propone una salida, no por cláusula de rescisión, sino por un acuerdo de venta y un préstamo de, aunque sea, 12 meses para retenerlo durante todo este 2024. Lo confirman desde Inglaterra, desde River, silencio de radio, se va a quedar solamente un año, Lito. ¿Qué le va a ingresar a River? La cifra final que se cerró, 27 millones de euros. ¿Cuánto le queda a River? De bolsillo, 21 millones de euros. Y un millón de euros va para el equipo chaqueño que tenía Echeverry, algún tipo de derecho. El equipo chaqueño tenía el 15% del pase, pero se había hecho una cláusula que si el 15% superaba el millón de euros, solamente iba a cobrar un millón de euros. El club chaqueño es el Deportivo Luján de Chaco. Digo, a mí no me parece mal lo que se ha hecho en función de lo que han presionado desde las declaraciones de Echeverry y desde la indiferencia del representante que tiene el futbolista chaqueño. No me parece mal esta operación que termina de cerrar River con el Manchester City. Pero insisto, va a ser un año muy incómodo para el PIB. Si no arranca la pretemporada, se pone a forma, le demuestra a todo el mundo que ya puede jugar en primera división y si el 25 de febrero se aboca la cancha de River. Va a ser un año muy, pero muy difícil, Echeverry, porque te digo una cosa, la gente de River está que trina con él, no se la perdona, porque lo toman como una traición, Lito. Lo toman como una traición esto. Los dirigentes del conjunto millonario pensaban que si hay un futbolista que ya había advertido públicamente algo que la verdad fue un bombazo hasta mismo para la dirigencia, que se iba a quedar todo el año que viene y se iba a ir y no iba a renovar contrato, de alguna forma los dirigentes empezaron a acelerar su salida. Es verdad que causó mucha bronca, causó mucha indignación, hubo muchos planteos internos y también es cierto que ante un futbolista que ya no tiene muchas más ganas de quedarse, nada se puede hacer. Y ante esto hay un asterisco, siempre, pero siempre los futbolistas van a ganar de la pulsera de los clubes. Esto ha sido desde la ley Bosman hasta la potestad que tiene un jugador de poder quedar libre cuando quiera.